Este es un vídeo sobre unas colpitas que he hecho en la página de Aliexpress así que si quieres saber un poquito lo que he cogido, sigue mirando Bueno ya ver, en este pedido de Aliexpress hay un poco mezcalanza de todo porque ya os he comentado en unos vídeos anteriores que he hecho un pedido bastante grande y bueno, las cosas me van llegando como me van llegando así que os voy a enseñar primero lo de manualidades, lo que he cogido para las manualidades y luego os enseño el resto y lo primero que he cogido para manualidades fueron estos arbolitos me llegaron los más feos, no me gustan nada, pero bueno, ahí los veis son de plástico y son como si fueran, no sé no están mal hechos, pero había en rosa, en azul, en amarillo, en naranja y me tocó el más sencillito, el verde normal no son muy caros, creo que me valieron 2,40 céntimos o si, son 4 y los compré para decorar la bolita esa que os he enseñado en el vídeo anterior pensé que eran más pequeños también son bastante altillos, pero bueno se les puede cortar el rabito por aquí y bueno, eso no tiene problema, pero lo que no me ha gustado es que me han venido los 4, los 4 iguales y el verde, es más sencillo ¿vale? luego me pedí, a ver, de manualidades también me pedí esto y tampoco me gusta mucho era una figurita para ponerla en la bolita y supuestamente te toca al azar ¿vale? hay varios y había uno que a lo que más me gustaba que era un erizo y otro con unas setitas y bueno, me tocó esto que son estas florecitas que salen en enúfar en los estanques un enúfar otro y la ranita que bueno, la rana no está mal ahí la veis mejor no es fea pero bueno, que no le veo yo mucha salida porque yo no voy a hacer un estanque en la bola entonces bueno así como los abuelitos que os enseñé en el otro vídeo me gustaron mucho esta rana no le veo yo mucha salida en fin luego me pedí dos packs de estas cositas estas son todas negras ¿vale? a ver, que os enseño son 50 piezas si no me equivoco sí a ver que lo abro bueno no quiero abrir aquí así son estas rocallas así y tienen unas piedritas negras estas son todas negras y luego me pedí otra bolsa que hay mix ¿vale? vienen bien todas ¿vale? vienen todas con sus piedritas dentro y tal la pega o la queja que hago es que en este mix también me metieron negras me pueden haber metido más rosas o más azules y estas rojas rosas me metieron negras también o sea que negras tengo un montón pero bueno en fin 50 piezas en cada bolsita luego también me pedí este pack de bolitas son bolitas con agujero ¿vale? para las pulseras y estas son de 4 milímetros puedes elegir de 2, de 4, de 6 y de 8 más grandes más pequeñas estas son de 4 como me parecen las ideales para pulseras y vienen 250 piezas y súper barato creo que me costaron 90 centimos o así así que eso y luego por fin me llegó la extrusora para encima que es esto y bueno a ver os enseño así porque la gente que me trae es con cimo pues no lo sabe es como si fuera una cosa para pastas pero es para cimo es de metal no es muy grande mirad mi mano es casi como mi palma un poquito más y bueno esto se desenrosca aquí por aquí metes el cimo ¿vale? y apretas con esto y va saliendo por aquí y tienes diferentes a ver diferentes como boquillas ¿vale? te trae 19 diferentes de alguna que alguna viene a repetir a lo malo tienes por ejemplo que te salga así que te salga un churrito está genial así te salen todos igual de esta forma a ver esta viene dos veces por ejemplo esta forma no sé para que te salga en forma de churro esta forma te sale como si fuera un churro no sé a ver más circulito más ancho bueno distintas formas y está bastante bien alguna viene a repetir a otra solo viene una vez esta otra bueno 19 formas ¿vale? y esta si me acuerdo el precio la había visto por 5 y algo 7 no sé qué y esta me me costó 4 y algo de todas maneras os dejaré el precio abajo pero súper barata para lo que yo quiero porque a lo mejor pienso que lo voy a usar mucho y al final no me gusta ¿vale? porque no lo sigo pero bueno que viene con su escuchito y las zapatos ok la verdad que genial me gusta y luego de Avalorios me pedí este collar que venía así que es archi 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 conocido ¿vale? me venía en esta bolsita y me venía con una tarjeta con un oro de descuento un dólar para si vuelvo a comprar en la tienda y bueno ahí se me ha olvidado una cosa manualidad es este collar que es archi conocido pega es plástico ¿vale? los pinchitos no es metal es en color dorado lo había en color plata o dorado y es este que es súper súper conocido lo podéis encontrar en muchísimas tiendas de pinchitos que estuvo esta navidad tan de moda que lo llevaba todo el mundo pinchitos más largos más cortos bueno los pinchitos son plástico la cadena es cadena pero yo pensé que los pinchitos iban a salir de metal pero bueno que viene bien hecho da el pego total queda chulo y la verdad pues me gustó como venía con la bolsita así aparte venía en una bolsita de estas de estas ciclos y bueno el detalle de que te descuento un dólar si vuelvas a pedir por poco que lo has gastado porque yo creo que este collar me costó 80 céntimos o así pues está bastante bastante bien la tienda es la de os lo voy a decir flelón top esta tienda vale y lo que os decía que se me había olvidado de manualidades también me pedí estos cubitos que vienen 50 en cada paquete entonces me pedí 2 porque no van para nada son súper súper chiquitos son cuadrados y con el agujero que para pulseras también pues van genial ahí los veis y nada son dos bolsitas iguales también y luego de maquillaje son dos cositas y para las uñas otras dos que por fin me llegaron os he enseñado de las uñas y los de las uñas son dos paquetotes este que son creo que son 900 unidades y son estas toallitas para las uñas vale para cuando te quitas el esmalte o tal son como algodón no es algodón tampoco que este que pega la uña sino es para las uñas vamos y bueno este paqueto me trae 100 unidades perdón 900 unidades y me costó un euro o sea que está genial pensé que iba a venir en rollo porque yo cuando me he ido a que me hagan las uñas estas cositas sale un rollo y me parece mejor pero bueno ahora lo estoy viendo y creo que es mejor así porque vas cogiendo y las metes en una latita que tengas y me parece mejor hasta te ocupa menos que el rollo y luego para las uñas también me pedí este otro paquete que son 10 y no vienen ni decorados ni nada es el típico taco para limar las uñas vamos es una lija que lima por las que no sepáis es una lima que lima por los cuatro lados y es cuadrada incluso la puedes partir si la quieres más pequeñita lo que sea vale y hay muchos estilos muchos tipos hay algunas que solo liman por tres lados hay una que lima por aquí más gordo por aquí más finito estas igual por todos el mismo grano vale y no viene decorada de ninguna manera ni nada simple así que yo para limar con esto me vale y lo mismo el pack que son 10 tacos o sea que tengo limas aquí como para aburrir también un euro ya o sea que muy barato muy barato y luego de maquillaje por fin me llegó el delineador de de BAM este que no lo he pedido por nada en particular simplemente lo pedí porque me gustaba mucho el diseño veis aquí tres chicas y le están mirando el pompis al jugador y bueno el bote la verdad que me parece un poco todo esto es tapa y el producto solo es esto que decir del producto bueno aquí viene el mismo diseño también está muy chulo yo me hice el swatch en la mano cuando vino la punta es dura vale no es de las blanditas es como un plástico y me hice el swatch para ver como pintaba en la mano tal que así lo tuve tres días en la mano tuve que al final decir bueno me duché y todo y no se quitaba o sea no sé si el de verdad será así es súper súper negro y a ver si seca bueno ya secó mira es que no se quita o sea súper súper permanente creo que es no ponía para el agua pero no no sé yo creo que el de verdad sea igual que este o sea que es una copia muy muy buena y bueno ya veis que es que haciendo fuerza y bueno ahora se ha quitado pero porque tengo crema en las manos pero bueno así mirad no sé me ha gustado mucho pensé que iba a ser una mierda pero está bastante bien y viene por dentro escrito como de verdad y todo me gustó a mi de verdad lo que más me gusta casi de todo es el el empaque vale empaque and drink es lo mejor y luego me llegó por fin que también estaba esperando que me llegara esto mucho tiempo y es este bronzer la caja es igual prácticamente igual al original vale porque este yo lo he visto en en lo original y bueno la caja no viene morada por dentro el original sí creo por el resto bien tal cual y lo que no sé porque no o sea yo cuando voy a ser fuera lo pruebo pero la lata no la puedes sacar o sea está pegadita a su y lo que no sé si la lata la de ellos es de metal o es de plástico vale esta es de plástico pero bueno viene aquí rascadita no sé si lo veis aquí la pegatina y eso viene igual aquí tiene su espejito y el producto es así es bastante bastante oscuro vale hay tres tonos yo me cogí el el betilomanizer el más oscurito y bueno es así muy muy dorado y muy oscuro a ver le hago así la mano ahí lo veis es muy bonito la verdad y el producto bueno pues es bastante grande ocupa toda mi palma y nada la verdad que tenía ganas que me llegara me ha gustado el producto me gusta mucho el color y lo he dicho la lata no sé si es en el de verdad también de plástico o si es metal esta es de plástico vale pero bueno que lo cogí en una oferta que suele valer cinco y algo y me costó dos con algo o sea que tampoco me voy a quejar por eso y nada pues esto ha sido todo sobre el vídeo este de compritas aliexpress todavía me quedan unas cositas por llegar así que habrá más vídeos sobre este tema espero no aburriros y nada espero que os haya gustado si no que os haya entretenido aunque sea un ratito y nos vemos pronto con más cositas vale chao voy a enseñaros este collar para el perro que viene sin azul cielo yo pensé que era azul oscuro y es parece uno que ya se le compré pero bueno este cambia la forma podéis ponerse así así o fijo luce bastante tengo la persiana bajada para que veáis lo que luce y bueno pues luce azul porque casi está apagado el collar es azul si yo coge otro color pues lo tiro de otro color vale pues nada espero el collar que se me había olvidado enseñaros del perrito que se me había olvidado Gracias.